Pues mis amores, esto sí que se llama una comida tichinese, risotto al gamberro y a los mariscos. Vean nada más esta pizza, qué cosa más deliciosa. Es una pizza a la burrata. Y Ángel Padre está a punto de comer rico, rico, rico aquí en la parte italiana de Suiza, Tichino. Estamos en Locarno, delicioso, delicioso, delicioso. Oh, no se fue, pues sigo aquí. Bueno, feliz año nuevo, hasta luego. Al rato les vuelvo a hacer otra capsulita.